Dos jóvenes amigas luchan con muy pocos recursos para abrirse camino en uno de los barrios más degradados y castizos de Madrid. Rodeadas de especuladores, delincuentes y todo tipo de carroñeros, tendrán que convertirse cada una a su manera en dos aves rapaces para poder sobrevivir. Ambas van madurando a fuerza de decepciones y tropiezos, pero a veces, cuando todo parece perdido, aparece el amor. ¡Gracias!